¿Cómo podemos creer de un delincuente, un cobarde que realmente escapó? Y yo creo que acá él está hablando mentira más mentira y bueno, tiene que respetar a la soberanía del pueblo boliviano. No puede estar con esas mentiras, más al contrario, aplaudimos ese trabajo que ha realizado desde el Ministerio de Gobierno, la policía boliviana, entre otros, para desmantelar el pez gordo. Imagínense, había un pez gordo que falsificaba los documentos, vivía felizmente en Bolivia y bueno, yo creo que desmantelar aquello ha sido un trabajo arduo y por tanto consideramos que nuestro Ministro de Gobierno pueda seguir trabajando en coordinación con los países vecinos como Paraguay, Uruguay, entre otros países para capturar a este delincuente que realmente todavía felizmente está hablando en otro, no sé dónde estará, pero bueno, habla. Entonces, yo creo que acá lo que necesitamos es que se entregue a justicia. Si no es cobarde que habla de lejos, entonces que se entregue a las autoridades y que pueda cumplir una condena como corresponde. Quieren politizar, pero este delincuente cobarde, confeso, tiene que ser capturada y estar donde debe estar en la cárcel.